Hola, yo soy Dominique, bienvenido a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy tocaremos el tema del impacto de la diabetes en la salud oral. Gracias a eso tenemos de invitado al especialista. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Luis, soy odontólogo y vengo del departamento de enfermedades no transmisibles. Vamos a hablar sobre la diabetes o el impacto de la diabetes en la salud oral. Tengo una pregunta, es como, ¿realmente en qué consiste tener diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, que esto obviamente ocasiona varios problemas. Uno de ellos es la parte bucal. En este caso, los pacientes adultos y adultos mayores son los más usuales con este padecimiento. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes en la salud oral o en la salud bucal? Existen dos enfermedades muy importantes, la gingivitis y la periodontitis. Una es inflamatoria y la otra es infecciosa, contagiosa y destructiva, que obviamente va destruyendo lo que es la parte del tejido de soporte del diente. Esto, pues obviamente puede progresar a la pérdida del órgano dentario. Entonces, es bien importante que la parte de los focos infecciosos que tenemos en boca se controle para que el control metabólico, obviamente, disminuya. ¿Qué quiere decir esto? El azúcar en sangre disminuye. Se han hecho muchos estudios que correlacionan o es de forma bidireccional la enfermedad periodontal junto con lo que es la parte de la diabetes. Ok, ¿qué cuidados, si en este caso yo tuviera diabetes, qué cuidados debería tener para que no me pasaran ninguna de esas dos enfermedades? Perfecto. Primero que todo, acudir con el médico especialista, ¿sí? La parte multidisciplina, ¿qué quiere decir esto? Que se tiene que pasar el paciente o el usuario a varios, vamos a llamarle varios especialistas. ¿Para qué? Para que el control se lleve de manera organizada y frecuente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, disminuir los controles de azúcar en sangre. Y lo segundo, acudir por lo menos tres veces al año con el estomatólogo, con el dentista. ¿Para qué? Para que lleve un control, en este caso, periodontal y se pueda disminuir lo que es la enfermedad periodontal. O sea, tres veces en el año, abarcando ¿cuántos meses? Cada cuatro meses. Lo ideal es cada trimestre, cada cuatro meses, pero lo recomendable serían tres. Y ya después de, digamos que hacer este ciclo, ¿no? Sí, por supuesto. Me visitarán mis especialistas y todo. ¿En sí, en qué consiste el cuidado bucal? O sea, ¿cómo lo llevo a cabo? Ok, bien. El estomatólogo, el deber o la obligación es enseñar el esquema básico de prevención. ¿En qué consiste? La técnica de cepillado, el uso de hielo dental, el uso de colectores o enjuagues bucales y lo que es la parte muy, muy importante de la autoexploración bucal u oral. ¿Para qué? Para que, obviamente, el paciente se vaya dando cuenta o identifique áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, obviamente, identifica alguna problemática que pueda surgir, ¿sí? Durante, pues, en este caso, el lapso de la… Son síntomas. Exactamente. Realmente, la periodontitis, digamos, es una complicación de la diabetes, ¿sí? Es la sexta complicación de la diabetes. Como sabemos, la diabetes es prácticamente, ¿sí? La primera… bueno, una de las primeras causas de muerte, al menos en el país. ¿Qué síntomas presenta la periodontitis y la gengibitis? O sea… Muy sencilla de identificar, ¿sí? Sangrado, enrojecimiento y, en este caso, inflamación, ¿sí? Cuando nos cepillamos, realmente no debe haber sangrado, ¿sí? Entonces… ¿Eso es síntoma de cuál? De gengibitis. De gengibitis. La periodontitis, ¿cuál sería el síntoma, digamos, más puntual? La movilidad dentaria, ¿sí? O sea, se te puede mover un diente y puedes tener la pérdida de él si no tienes como este autoexploración, digamos. Por supuesto. Uno, la autoexploración y, dos, el acudir frecuentemente a lo que es la parte estomatológica o al consultorio dental. Pero yo creo que es como un tema muy, pues, complejo porque, bueno, por lo menos hasta esta entrevista yo no sabía que las personas diabéticas tenían como un riesgo a sufrir ciertas enfermedades desde la salud oral. Entonces, digamos que todas las personas que nos están viendo, que tienen dudas o que a lo mejor tienen padres, abuelos o que ellos mismos son diabéticos… Sí. ¿Les recomendarías como el primer punto es ir con el dentista, digamos, y decirle, tengo, soy diabético, no me habían dicho que tenía que venir? Claro. Y ahí que ya el dentista… El seguimiento. Bueno, el seguimiento realmente consta, como te comenté hace un momento, multidisciplinar. El médico, sí, tiene la obligación de remitir al dentista lo que es la parte del paciente crónico degenerativo, en este caso, el usuario que presenta diabetes. ¿Ok? Una vez que ya lo canalizan o lo refieren al estomatólogo, pues, obviamente, el estomatólogo lo primero que tiene que hacer es el esquema básico de prevención, ¿sí? Mucha gente cree que lo primero es quitar dientes, ¿no?, o extraer dientes. Realmente es erróneo, ¿sí? Primero es instruir al paciente, incentivarlo, ¿para qué? Para que, obviamente, podamos prevenir, ¿sí?, pues, las enfermedades o las, vamos a llamar, las complicaciones de esta enfermedad que pueden surgir, ¿sí?, durante el lapso de la diabetes. Vamos a hablar un poquito más de, si yo fuera diabética, ¿a dónde podría acudir para tener estos servicios? ¿O qué podría hacer para empezar a prevenirlos? Excelente. Bien. Bueno, existen realmente muchas instancias, en este caso públicas, que pueden cubrir esa parte estomatológica. Es bien importante que, pues, en este caso vayamos o tengamos el hábito de ir cada tres meses en cuestión de pacientes o usuarios que viven con diabetes. Y, pues, obviamente, los que no viven con diabetes también están invitados, ¿para qué? Para que se pueda hacer lo que es la parte de la, pues, del tratamiento, ¿no?, tanto preventivo como, en este caso, correctivo. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Sí, el objetivo es hacer promoción y prevención de las enfermedades, ¿sí?, bucodentales. Obviamente, la diabetes es un factor muy importante para potencializar o, en este caso, para impactar de manera negativa en lo que es la salud oral. Entonces, es bien importante que, pues, acudamos con frecuencia al dentista. Ahora, pero, ¿a dónde puedo ir? O sea, ¿dónde están ubicadas? ¿Tengo, con mi seguro tengo este servicio? ¿No lo tengo? ¿Qué? ¿A dónde voy? Ah, perfecto. Bueno, en este caso, pues, existen varios centros de salud en la ciudad, ¿sí? Tanto en la ciudad como a nivel jurisdiccional, ¿sí? Entonces, por ciudades. La gran mayoría de los centros de salud que son de primer nivel cuentan con el servicio estomatórico dental. Entonces, es bien importante, ¿sí?, que, pues, podamos identificar cuáles son, bueno, la gente puede identificar cuáles son los centros de salud que presentan o que tienen este servicio para que, obviamente, se pueda proliferar esta información y la demás población pueda, obviamente, enterarse. Lo que es la parte de nuestro departamento hace promoción, sí, sobre ese tipo de instancias. Entonces, no creo que haya mayor problema con respecto al personal para poder acudir a la institución. Claro, pero este servicio a las personas que están diabéticas, todo es gratuito, ¿verdad? Sí, no tiene ningún costo, realmente. Esto es prácticamente para ayudar a impactar de manera positiva a la población, ¿no?, que vive con diabetes. Y la también la que no vive, ¿sí?, por supuesto. Hablando del tema, dijiste que le dan promoción. ¿En dónde le dan promoción? O sea, ¿cómo puedo acceder a esa información? Bueno, en este caso, tenemos redes sociales, ¿sí? El departamento crea una red social para qué o con qué objetivo o con qué fin, para poder, en este caso, transmitir esa información de manera digerible, de manera sencilla, práctica, para la población. ¿Para qué? Para que, obviamente, sepa cuáles son, uno, las consecuencias de esta entidad patológica o de esta enfermedad, y dos, ¿cómo podemos prevenirla, ¿sí? Una buena alimentación, haciendo ejercicio, ¿sí? En este caso, acudiendo a la parte estomatológica, hacia sus, sus, este, las consultas frecuentemente, ¿sí? Entonces, realmente, se puede, digamos, prevenir esa enfermedad, ¿sí? Ok. Yo tengo una pregunta más grande, pero va a ser como algo extraño. Por ejemplo, en mi familia, todos los hombres son diabéticos. O sea, desde mi abuelo y los, digamos que, mis tíos hermanos de mi mamá, todos son diabéticos. Y yo no tenía idea de esta información. Me parece muy impactante que, pues, algo tan fuerte no sea común saberlo. Sí. ¿Tú, como persona externa, puedes notar que esa persona que tiene diabetes tiene algún síntoma? O sea, si él, por ejemplo, hablando de un familiar mío, él no sabe que tiene nada, la enfermedad. ¿Yo podría notarlo como persona externa, como verle algún síntoma de fuera? Es un poco complicado. Sí se puede, pero es un poco complicado. En este caso, yo podría puntuarse en tres, tres cosas, ¿no? Uno, el mal aliento, que se llama litosis. Dos, lo que es la parte del enloquecimiento de las encías. Y tres, muchas veces hay sangrado espontáneo al hablar en las encías. Entonces, esos, digamos, esos tres factores pudieran, pues, en este caso, ser puntos de identificación. ¿Para qué? Para poder detectar si la persona tiene enfermedad periodontal y, en dado caso, pues, vaya al dentista o al estomatólogo y el estomatólogo, pues, pueda referirlo con el médico. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un diagnóstico, en este caso, ya definitivo. ¿Sí? Claro. O sea, si yo nota, bueno, si alguno de ustedes nota uno de estos síntomas en una persona que tiene diabetes, es bueno que le hagan saber esta información o le puedan explicar más o menos como, vi un video donde decía que para que sea más al pendiente. Por lo menos en mi caso, me siento muy impactada, por así decirlo, de que no tenía idea de esta información. Y sí se nota muchísimo lo de las encías inflamadas. Sí, por supuesto. O sea, es un síntoma como bien fuerte. O sea, sí, yo sí lo he notado en unas personas, no sé si son diabéticas, pero se nota enseguida, o sea, sí se puede ver de la parte externa. Claro. Puntualizando siempre, no es una regla general el hecho de que sangre las encías, ¿sí? Que el paciente sea diabético. No es una regla general realmente, pero es un factor que pudiera en este caso ser un auxiliar ¿para qué? Para poder identificar la enfermedad a tiempo, digamos. Sí, no, y claro, o sea, es como una ayuda externa el hecho de que tú veas esta, o sea, tengas ya acceso a esta información y pues puedas decirle, ¿no? Igual y cuando uno de mis tíos esté hablando de algo y notó algo, diría como, ¿sabes? Un odontólogo especialista en el tema me dijo y como voy a hacerle saber, o sea, crear más conciencia de esto. Por supuesto, claro. ¿Algo más que se agregaron? Sí, por supuesto. Realmente el fin y el objetivo de esto es concientizar, incentivar a la persona, a la población para que el paciente pueda acudir a lo que es la parte del servicio estomatológico y el servicio médico. En este caso el servicio médico es gratuito, no hay ningún tipo de cuota de recuperación que se tenga que dar, ¿sí? Es realmente gratuito. Entonces, pues invitamos a la población para que acuda a sus cintas frecuentes. Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Dejen sus comentarios o opiniones aquí abajo. Sigan nuestras redes sociales, por favor. Hasta luego.